Hasta el cardenal Obando se contagió por el ritmo de la compañera, o quizás no. Pero el cardenal no era el único líder espiritual presente. Enfoque ecuménico. Los sacerdotes y pastores oficiales del gobierno departieron alegremente en una tribuna secundaria. Invitados internacionales. Para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, venir a Nicaragua el 19 de julio es como hacer un viaje relámpago a Disneylandia, cuando tu casa está en llamas. Trabajo y paz, el trago oficial del 19 de julio. Un sorbo de aguardiente joyita. Y un sorbo de té de manzana. Muy respetable de las iglesias evangélicas, el reglando Parajón. Fueron los que presidieron la Comisión de Reconciliación. Daniel Ortega. Llenando y vaciando plazas desde 1979. Nicolás nos recordaba los años 90. Quizás también deberían pasar lista al final. Evo Morales se aseguró de que el comandante Ortega llegara a la tarima correcta. El comandante no ha perdido el toque. ¿Por qué llora? ¿Por qué? ¡El presidente! A 38 años del triunfo, sigue asustando niños. La compañera vicepresidenta no quiere microadministrar al país. Simplemente tiene que hacerlo. ¡Ey! ¿Para dónde van? Si está empezando a hablar el comandante. El tema de la moda también dominó la celebración del 19 de julio, con los leales a Ortega estrenando camisetas alusivas a la represión. Es como vestir una confesión criminal. Vaya, la plaza se ve llena. ¿Cuánto nos habrá costado todo eso? Bueno, considerando que tuvieron que comprar su camiseta, pagar la gasolina del bus y llevar su propia merienda, creo que les quedaron debiendo, muchachos. ¡Y siempre es libre! ¡Bendita y siempre libre! ¡Ey! Es Ralph Drolinger, ex basquebolista, pastor evangélico y director de un grupo de estudio de la Biblia para políticos republicanos en Washington. Seguro que el traductor se va a poner bien creativo. En el acto, un sacerdote católico y dos predicadores evangélicos tomaron la palabra. Casi todos los líderes espirituales presentes estaban realmente preocupados por asuntos terrenales. Quisiera pedirle a mis hermanos pastores de Estados Unidos, profesores de Biblia en el Senado norteamericano, un favor. Hacer sus buenas gestiones ante el Congreso, ante el Senado de su país, para que cesen a Nicaragua las imposiciones. Poco a poco las indirectas a Drolinger empezaron a intensificarse. Condenamos las sanciones ilegales y las maniobras injerencitas dirigidas a desestabilizar y derrocar al gobierno sandidita. Malas noticias, señor Trump. Más nunca seremos patio trasero de nadie. Y Drolinger sale por la banda lateral en 3, 2, 1, fuera. Lástima que Drolinger se perdió el evento principal, porque el discurso del comandante parecía hecho solo para sus oídos. Por el reverendo Ralph Drolinger con motivo de esta celebración. Parece que nadie se atrevió a decirle al comandante que Drolinger había puesto pieza en polvorosa. Y no podemos admitir sanciones, porque para que se aplique una sanción tiene que estar fundamentada en el derecho internacional. De lo contrario, ningún estado tiene la potestad de sancionar a otro estado. Ey, son cosas mías o el comandante acaba de reconocer el derecho internacional. Ya saben, ese que nos va a servir para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. La buena noticia es que el comandante Ortega sigue vivo, así que hay esperanzas de que responda ante la justicia terrenal y no la de otro plano de vida. De hecho, parece que está haciendo todo lo posible para no pasar a otro plano de vida. Todos los invitados al 19 de julio VIP portaban mascarillas. La prensa rosa celebró el mensaje cifrado que envió la pareja presidencial. Esas mascarillas gemelas anuncian que la relación está más fuerte que nunca. Al revelarse las mejoras a la Plaza de la Revolución, las redes sociales estallaron con denuncias sobre cómo la jardinera en forma de estrella y la silla dispuesta en círculo a su alrededor duplicaban un pentagrama asociado con el culto a Satanás. Están en lo cierto pero no totalmente. Es un culto, pero no a Satanás, sino al estilo de los zapatos Chuck Taylor de la marca Converse. Para que vean, Camila es más influyente de lo que ustedes creen. que viva Daniel, que viva la juventud nicaragüense. No nos alegra que se afecte la economía norteamericana, no nos alegra que se afecte la economía europea. No parece, comandante. Lo que significa manejar una economía como la nuestra, tan pequeña, tan frágil, atacada por el imperio. Después de casi una hora ya estamos entrando en materia. Ese ataque a la economía al que el comandante se refiere son las sanciones aplicadas a funcionarios y personajes específicos por violentar derechos humanos, saquear el erario público y destruir la institucionalidad del país al amparo de los designios de la dictadura. Así que no son sanciones para el pueblo, son sanciones para 24 individuos y buena parte de ellos están sentados en esa tarima. Y como siempre, la compañera Rosario tiene que tener la última palabra. No solo nos celebramos agradeciendo a Dios por 41 años. ¡Qué privilegio! ¡Qué tesoro! 41 años. ¿Alguien tiene hambre? Buenas noches.